sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad y esto es un nuevo rando viernes un poquitito tarde muchachos creo que pasó un poquitito de tiempo entre vídeo en vídeo pero bueno estuvimos haciendo cosas que ya retomaremos un poquito más adelante en el vídeo como pueden observar ahora estamos aquí frente a frente enfrentándonos muchachos viéndonos a los ojos y básicamente viendo mi carota mientras estoy jugando estas madres muchachos pero eso hablaremos un poquito más de lo que viene en el canal un poquito más adelante en el vídeo pero mientras vamos a presentar el juego del día de hoy de este rando viernes que es food delivery battle un juego muchachos donde pues básicamente como pueden observar somos unos este como se le llama pues pues que entregan comida o algo así es tiene un nombre tienes delivery yo creo que si va es el nombre global pero bueno muchachos aquí estamos es un poquito complicado estar volteando a ver a la cámara normalmente yo estaba aquí desparramado jugando muchachos pero porque implementamos lo de la cámara pues no sé es algo que no sé desde siempre he querido hacerlo y hasta ahora se me ha dado la oportunidad así es que muchachos hay que disfrutar de esta nueva etapa del canal muchachos espero que nos que nos acompañen y además que pues venga mucha más gente para observar todas estas tonterías que andamos haciendo muchachos es que vamos a comenzar a darle con toda esta onda muchachos primero tenemos la ciudad un planeta chingados y el lago casual no casual tenemos la ciudad tenemos marte porque ahí pues obviamente y lo nos nos va a llevar en algún momento y un lago tranquilamente vamos a empezar por la ciudad no porque aquí lo que tenemos que hacer pues es simple muchachos llevar comida y para llevarse a los a la gente que necesita comida muchachos no aquí al parecer pues tenemos hijo de tu madre no está dando vuelta no está dando vuelta dicen que cuando aprendes a andar en bicicleta no se olvida muchachos al parecer a mí ya se me olvidó vámonos qué onda que traemos camaroncitos tempura venga si eres para el otro lado voy a pasar voy a pasar voy a pasar voy a pasar eso como pueden ver ahí arriba tenemos ciertas armas supuestamente es para pegarle a los compitas pero si le alcancé a dar al perraco ese bueno este es mi cliente este es mi cliente buenas tardes señor aquí está hijo de ese güey me lo ganó güey aquí estoy ah vaya hola buenas tardes ahí están sus camaroncitos bye déjenme un like porque esto está muy complicado voy en quinto lugar muchachos tampoco está tan mal me atraviesa entre los carros esto que hace a ver déjame recorrer por esta madre también lo dame lo vámonos dónde está esta pinche mapa y te verás que para dar la vuelta es un desmadre mucho no existe como que un botón de un botón de derrapón una más no 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 eso es ocho que hay ah me atraso me sigue atropellando esa cosa maldita sé quítate el demonio o ese güey la agarró contra mí seguramente alguna vez le quedé mal con ahí con un paquetillo muchachos porque se pasó de lanza me llevó 15 cuadras ahí enfrente el cabrón comida dame comida no me atropelle por favor lo que duele un chingo quítese quítese perro a su madre su madre dónde estaba la pinche dirección actualízame el gps por favor perfecto hola muchacha cómo estás buenas tardes aquí está tu bistec y yo mira hasta me chifló baja la baraja voy de regreso al restaurante hijo de su vez que la vuelta muchachos parece aquí parece que traigo como rueditas una madre así bien aquí la onda muchachos es como agarrarle la onda bien a las vueltas porque esto es lo que me está matando un poquito a la baraja muchachos les digo que me estoy acostumbrando a tener la maldita cámara aquí no la maldigo pero ahí está la camarita no casi esta madre que es un perfume no me critiquen mucho entiéndame no me regañen entiéndame su madre soy enorme muchachos soy enorme soy un grandote de cerro azul como no quítese todos anda la osa venganza muchachos venganza total y no se saque de onda la chava perros adiós micanor hola muchacha quiere salir con un grandote algo ya viste chiquito no me veas tan chiquito que me toca es unos nachos yo creo que sí pero tú dios dios de bebida sálvame se tenía la madre para hacerme grandote vas a ver pinche camión no sé si fuiste tú pero oscate a volar ándele venga para acá jajaja ando neván uy 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 que pendejo yo voy para otro lado oh shit si era ahí ah tremendo imbécil vámonos voy 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 unas boinas boinas al parecer creo que en el menú el menú de inicio creo que puedo mejorar mi bicicleta muchachos voy a tratar de hacerlo porque de verdad ya esto se fue chuequita de que me madrearon hace rato demonios esto de ser delivery está cañón muchachos hola buenas tardes aquí está gracias konichiwa no sé de qué demonios en esta ciudad estamos locos debemos y vieron vmx parkour y toda la onda juntos lo hicimos lo hicimos muy bien quedamos solamente por detrás de slippery nathan gentle sam que fue el que le metimos un trancazote después cool jack god es que como le vamos a ganar a god mag el dios max y al obli yo una ya voy 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 hecho pero la chistosa no puede vivir más lejos usted señor ya te vi ya te vi yo le voy a cobrar más por el maldito envío que usted vive aquí en medio del demonio bye 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 tenemos la grandiosa cantidad de dos mil seiscientos a no novecientos cincuenta y nueve pero sé que estoy dando vuelta es que si me enchoco así creo que funciona un poquito mejor mucho pisa ley hola buenas aquí está tu bistec y yo adiós hasta ver si me doy o shit balls me desubicaron bien feo cabrón la vuelta 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 la izquierda vuelta a la izquierda ahí está vámonos un ladrón llegué pobrecilla no se lo esperaba aguado que ya llegué a ellos se lo supieron se lo supieron muchachos y buscó venganza no métete morra que aquí se están armando los garbanzazos bien feo hoy yo voy señor oye primero quítese eso esto es la guerra de los deliveries muchachos vamos aquí no hay no hay este amiguismo muchachos aquí hay puro puro rival por la rivalidad pero de la fea ese muchachos es el único restaurante que existe en marte muchachos eso nos trae ventaja no deberíamos de trabajar en equipo y deberíamos de ser un poquito más conscientes de los otros la verdad es que no la es que compras debemos que aquí hay un vamos a yo creo que con con este sí podemos me atoré no no me atoré por ahorrar un poquito de pinche tiempo pero este cabrón que vive hasta san juan del demonio en medio de cerrada con vete a la chingada ahí vamos ahí vamos ya estamos controlando un poquito la bici vamos en sexto lugar ya se acabó no llegué maldita sea por la culpa de ese güey que vive hasta el demonio ahora vamos al lago que no conocemos nada pero el camino aprendemos muchachos ustedes no han aprendido en el camino es que no han vivido demonios hoy aquí pero me no me digas no me digas avanza cabrón avanza ay wey está apretando otro botón y yo con tu idiota quítate tú tienes la culpa de estar apretando otro botón y sal me voy a me voy a matar me voy a matar si como no estoy a eso es que todavía no tengo todavía no tengo el poder yo creo que esos esos güeyes ya andan al full no quiero pensar que y andan así totalmente llenos quítate jeje vámonos hola buenas tardes buenas tardes me he hecho para atrás me he hecho para atrás me he hecho para atrás y entré venga bien exageras tú tenés estar ahí bueno me dejó buena propela la mitad de precio vengámonos a ver en lo que estamos aquí muchachos tengo que contarles cómo va a estar esta onda del canal al menos lo que he pensado es como que llevarla por donde íbamos no o sea agarrar unas series agarrar este un jueguillo y llevárnoslos acá más más chido pues para para ir contando la historia al menos es lo que me gusta de hecho gracias al canal muchachos he conseguido acabar muchos juegos cosa que antes ni a madrazos terminaba muchos de hechos en esta pausa que hemos hecho del canal muchachos de verdad yo creo que me habré este pues yo creo que no habré terminado ningún juego básicamente sea lo único que hice fue jugar por ejemplo rock and dick le me metí un poco a lo que es este como se me esté genshin impact de sami carnal y pues básicamente está aquí o sea no no jugado otra cosa que no sea esta madre y la verdad a veces que extraño andar jugando series probando nuevos juegos por ejemplo esta madre está no lo había agarrado si no fuera por el canal muchachos de verdad son juegos bastante horribles pero entretenidos pues ya vieron que el nuevo formato pues incluye esto de estarme viendo sabes de hecho es muy confuso estar aquí en el juego en la cámara y en la edición es 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 complicado al menos para alguien que se distrae tan rápido voy 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 para acá voy para cá ching se mató nada todo nada guado guado agárrate bien caro pésale cámara uy uy no 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 me digas no me digas que no y ahora qué pasa bueno aguas aguas perro que querías voy a intentarlo así grandote muchachos voy a intentarlo así vámonos o se hace o por dios por dios soy grandote demonios no sé ni a dónde voy ahí estoy perfecto entonces rando viernes como pueden ver se mantiene muchachos este el inicio de semana pasamos a jugar un juego nuevo el cual si podamos seriar no y a mitad de semana pues lo que queremos es básicamente hacer o más bien ante cámara hacer algo 30 segundos mantras a hacer algo que esté que normalmente se hace se hacen se hace a una medida básica pues sabe que reaccionar a vídeos yo sé que hay un buen de personas que lo hacen hay un buen es perfecto hay muchas personas que lo hacen pero pues es algo que es que normalmente este yo me la eso sí echa dale dinero porque en estos cinco segundos ya cientos casi cinco mil horas y quinto lugar muchachos eso quinto lugar sote demonios después de ser un pelele después de andar ahí dando pena en la ciudad muchachos quien diría que en marte y en el lago somos pero dioses bueno sé el número uno y ese es el objetivo de este vídeo muchachos vamos a lograr entonces lo que queremos hacer es mantener un poquito el canal más vivo o sea con más contenido hágase a un lado con un poquito más de contenido lo de las reacciones les comento pues es algo que está de moda que todos lo están haciendo y no es por eso que lo vamos a hacer nosotros simplemente pues es algo que me gusta hacer muchachos me encanta por ejemplo ver vídeos de terror me encanta ver vídeos así como que de cómo se le llaman esto que es de se me olvidó el nombre ves vaca wey está todo madreado este bueno de conspiraciones y cosas así o sea todo 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 y normalmente los comento o sea estando yo solito entonces lo que tendremos en el canal muchachos espero que que nos acompañen y que pues recomienden el canal eso sí o sea recomienden lo con alguien que pues ustedes crean que le va a gustar no de qué caso tiene que de repente llega no baches le dije a mi abuelito de ti wey y pues el don ni siquiera sabe ni siquiera sabe prenderla con mi hijo de todo va a dar directo ni siquiera sabe prender la computadora porque lleva 15 años muertos también ustedes también entiendan no recomienden alguien que les pueda gustar esta madre no venga 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 dónde está el restaurante este no dónde está el restaurante puedo atravesar por aquí con razón esos gües me llevaban siete días yo estaba basándome en el chingado mapa me llegué primero a me dame 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 aquí me química acá para acá para acá ya voy a este hijo de tu madre con razón ya te vi ya te vi perro que agarraste la misma esta pera te ahorita vas a ver ahorita vas a ver perrinski vámonos hay que hacernos grandes aquí este power es el bueno muchachos aquí me atrevo a decir que este es el chido compras compras ya llegó su comida ahí está es el mismo güey de hace rato no o 666 diabólico el compito buenas dame cosas por favor para dónde venga qué es esto unas banderillas perfecto perfecto y para dónde no hay para acá para acá no me digas que acabo de descubrir el botón con el cual derrapes bueno lo estamos logrando muchachos y sin hacer trampa ni nada como la mira no seas mamón siete días es que no tiene tutorial ni nada wey demonios y yo aquí como idiota porque no me dices tu humor a los niños yo aquí debí verme como un estúpido ya tenemos a de rapa estaba con esto hubiera sido fácil y si todo el maldito juego yo como una hora aquí permi chito voy para allá y para allá voy para allá y para allá híjole segundo lugar venga rápido rápido demás Derechito, muchachos Este es el mejor trabajo de la vida Mira, nada más pasé la calle Este güey es medio huevonzón, el compito Creo que que ha de ser este Ha de ser influyente, muchachos Si esto lo hubiera descubierto Al principio del maldito juego, muchachos Otra cosa sería, güey Pero ahorita estoy aquí, mira Ya viéndome bien genial Oh, shit, shit Quítese, señor Me cuesta un chingo frenar Demonio, muchachos, tengo que entregar Quítense ¿Por dónde? Hijo de su madre Me voy a meter por aquí, chinga de su madre, me voy a meter por aquí A ver si no hay alguien que me haga dañe la bicicleta, muchachos Vámonos, 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 sí llego, sí llego, sí llego Llego, llego antes, llego antes Por favor, carnal, tú eres influyente Dame mucho dinero, por favor, tengo 40 segundos Igual solamente alcanzo Agarrar uno más, uno más, uno más Písale Venga, sí puedo hacer uno más, uno más Ponme uno así que nada más tenga que pasar la calle Por el amor de Dios Venga, venga, venga Ya estoy cansadito, pero se puede Sí, cómo no Venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está, ahí está, ahí está Da mucho dinero Venga, nueve segundos Nueve segundos Que el otro güey no haga nada Que el otro güey no haga nada Quítense Ahí está el segundo lugar Déjame pegarle, déjame pegarle ¡Quítate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muere maldito! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uf! A todos los que están allá afuera que entregan comida Muchos mis respetos Ojalá tuvieran power up Sería algo impresionante de ver Aunque seguramente a muchos no nos llegaría la comida Pero estaría genial ahí de repente ver a los de Uber ¡Ah, hijo de tu madre! Un pinche cohete ahí, ¿no? O sea, ese gigante ¡Uf! Logramos el objetivo del día de hoy, muchachos Este rando viernes no fue en vano Estuvimos en Marte Estuvimos en... ¿Qué chingados? Un lago Creo que era el de Chapultepec Este, estuvimos en la ciudad La primera vez que estuvimos en la ciudad Nos humilló asquerosamente Me atropellaron Todo estuvo asqueroso, muchachos Regresamos Regresamos solamente para ponernos la corona Del delivery Con 5456 barucos, muchachos ¡Uf! Nos fue genial, ¿eh? Nos fue genial, muchachos ¿Cómo? Seguramente nos irá En esta nueva etapa del canal, muchachos Les agradezco que estén aquí Ya verán mi carota Todo el maldito tiempo Que no sé si es bueno o es malo Pero... Ojalá que sea al menos divertido, ¿no? Pero bueno, muchachos Les recuerdo Dense otra vuelta por el canal Vamos a estar subiendo también cosas En lo que es Instagram En lo que es TikTok En lo que es Facebook También creo que vamos a estar subiendo cosas Pero ahí chequenos Chequenos toda esa onda Vamos a intentar que el contenido Que sea en las redes sociales Sea diferente al que vean aquí en el canal Precisamente Pues para que se animen, ¿no? A visitarlo Además, pues ya verán En las redes sociales Que ya estarán apareciendo aquí Pues otras cositas, muchachos Por lo pronto me despido Estén atentos a lo que se viene en el canal Ya les dije Vamos a tener reacciones Vamos a tener juegos largos Vamos a tener el rando viernes Y a ver que otra cosa se nos ocurre O a ustedes Si quieren sugerir algo Pues ahí se los dejo, muchachos Yo me despido Yo soy Chad Milos Ya los veremos en la próxima Suscríbanse Denle like Comenten Y díganos Que demonios les parece este formato ¿Saben? Yo me voy, muchachos Cuídense mucho Nos vemos Bye Bye